Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo puletar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un cato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no lloraré por ti Por ti No lloraré por ti Gracias por ver el video.